Amigos, el día de hoy salieron las misiones de la esfera de 3 estrellas y en este video les vamos a conseguir todas y cada una de las misiones son 1, 2, 3, 4 misiones las cuales tenemos que hacer para poder conseguir la esfera en sí, con tal de que completemos 3 nos van a dar la esfera pero en este video les voy a enseñar como hacer las 4 así que no perdamos el tiempo y vamos a una partida una de las misiones va a pedir que empujemos rocas gigantes o troncos de pinos madereros para eso vamos a tener que venir atrás de la caverna de descontrol a esta ubicación ahí te les enseñe el mapa, es aquí, esta zona aquí hay bastantes pinos madereros y lo que vamos a hacer es empujarlos todos vamos a hacer de arriba tirando esta roca gigante, intentar pegarle algunos pinos y de ahí que los pinos vayan tirando más cosas y más cosas así que vamos a empezar por acá ok, para hacerlo lo más rápido y sencillo posible lo que vamos a tener que hacer esta misión es agarrar un pino, romperlo y con solo uno con solo uno lo que tenemos que hacer es empujarlo lo vamos golpeando así y lo que vamos a hacer es irlo empujando el chiste es que nosotros lo empujamos mucho vamos a estar consiguiendo más distancia entonces no se preocupen, no necesitan romper 500 pinos o 500 bolas lo que tienen que hacer es simplemente empujar un pino bastante o la piedra bastante otra de las misiones nos va a pedir que inflejamos 300 de daño en una partida enemigos para eso podemos usar a nuestros queridísimos amigos los lobos, los tiburones, los jabalís porque también nos cuenta como enemigos en un tiro de sniper y nos los cuenta completo intenten hacer headshot que eso los va a ayudar bastante como ven llegamos a 150 y solo usamos un lobo así que busquemos más enemigos para nuestra suerte nos encontramos un enemigo y le reventamos un tiro de sniper con eso habremos conseguido lo que nos faltaba de daño para hacerlo en esa partida y con eso tendremos nuestra misión completada bastante fácil como conseguir esta misión esta misión nos va a pedir que destruyamos 10 cosas con un solo Kamehameha para eso el NPC que nos vende Kamehameha se encuentra en Kamehameha y es Bulma se encuentra en esta casita lo que vamos a tener que hacer es ir con ella comprarle el Kamehameha y una vez que lo compremos destruir lo que podamos así que sean rápidos porque van a venir bastantes enemigos a comprar el Kamehameha entonces lo que van a hacer es lo compran y a darle a todo ahí está destruimos 10 cosillas y con eso nos vamos para que nos den nuestra misión completada en caso de que no hayas destruido 10 cosas simplemente vete de ahí ya que ya al menos tienes un Kamehameha ya lo obtuviste y ahora hay que buscar una zona más fácil para hacer esa misión yo le recomiendo esta ubicación le recomiendo venir a cualquier casa en este caso estamos utilizando la casa que se encuentra en esta ubicación y lo que tenemos que hacer es destruir 10 estructuras para eso un simple Kamehameha deberías de bastar ahí está lo conseguimos bastante fácil y la última de las misiones nos va a pedir que destruyamos un vehículo pequeño con un Kamehameha por un vehículo pequeño me quiero imaginar que se refieren a este vehículo entonces lo que vamos a hacer es bajarle la vida un poco y ya que tenga la vida baja vamos a dispararle un Kamehameha tenemos aquí nuestro vehículo y le vamos a hacer bastante daño entonces una vez que ya tenga poca vida lo que vamos a hacer es reventarle un Kamehameha al vehículo para poderlo trunar pero ahí está reventamos al enemigo también con el Kamehameha y tenemos la misión completada con eso tendremos todas las misiones de la esfera del dragón número 3 de Fortnite